Dar para recibir. Sí, dar para recibir. Así podríamos resumir lo que es el marketing. Nosotros como naturópatas queremos tener más consultantes, queremos servir a más personas, queremos llegar con nuestra práctica profesional a más personas. Pero sucede que las personas no conocen toda la amplitud de lo que es la naturopatía y también no nos conocen a nosotros. Entonces necesitamos hacernos visibles y conocidos y sepan que nosotros podemos dar solución a sus problemas y también a sus deseos, a sus deseos de mejorar el estilo de vida. Pero para eso necesitamos aplicar ciertas técnicas de marketing. Necesitamos dar para recibir. Mi nombre es Orlando y estoy apoyando a OCN para poder hacer más visible la naturopatía y poder también ayudarnos a los naturópatas a tener más consultas, que en el fondo es lo mismo. Nosotros queremos, a través de OCN, apoyar a los naturópatas a que puedan hacerse visibles para que puedan, en su conjunto, impulsar la naturopatía. Entonces, por eso es el objetivo de los congresos. En los congresos necesitamos dar. Necesitamos dar contenido de valor. Necesitamos dar prácticas claves. Necesitamos dar métodos que las personas puedan aplicarlo directamente en su vida. Para eso hacemos los congresos. Y cada ponencia es la experiencia de cada persona individual que aporta al conjunto lo que ha experimentado en sus años de práctica. Entonces, para hacerlo bien, nosotros necesitamos ir puliendo cada vez mejor nuestro trabajo y los congresos y las ponencias. Para lo cual necesitamos tomar en cuenta ciertos detalles, como por ejemplo, la calidad de los vídeos que estamos colocando en el congreso. Necesitamos cuidar imagen y sonido. Necesitamos hablar en un lenguaje simple para que las personas puedan entender y puedan acercarse más a la naturopatía. Necesitamos trabajar por el bien común de la naturopatía. Y créanme que eso luego lo devuelve. Ustedes saben que el universo no se queda con nada. Lo que entregamos al universo, el universo nos devuelve. Pero cada vez hay que hacerlo de la mejor manera. Entonces, es necesario también que las personas que hagan la ponencia de cada congreso puedan hacer un vídeo de un minuto enfatizando los beneficios y las ventajas que van a lograr quienes escuchen la ponencia. Es enfatizar acerca de las ventajas. Recordemos que las personas piensan en sí mismas. Piensan en qué voy a lograr de beneficio para mí. Las personas piensan en función de mí. Yo, yo, yo y yo. Entonces hay que hablarle a ese yo. Hay que decirle, tú vas a tener este beneficio, esta ventaja. Vas a sacar este provecho al escuchar esta ponencia que vamos a dar en el congreso. Ese es el gancho. Eso es lo que la persona necesita. Necesitamos entender, por eso, las necesidades y deseos de las personas para hablar en función de eso. Y nuestro lenguaje esté dirigido a eso. Entonces, lo que quisiera proponerles es hacer un vídeo que ustedes hagan un vídeo, ustedes los ponentes, hagan un vídeo de invitación enfatizando esas ventajas, ese contenido de valor que van a compartir gratuitamente en el congreso. Si lo hacemos bien, entonces van a haber cada vez más asistentes a los congresos, que ya de por hecho es un éxito, pero va a haber más. Aún hay millones de personas que falta que conozcan la naturopatía. Y es ese impulso de compartir esto que es muy bueno lo que nos hace apoyar a la organización colegial naturopática. Entonces hay que compartir. Hay que compartir lo mejor que tenemos en cada ponencia que tengamos. Y repito, el vídeo de invitación tiene que ser breve, cuidar imagen y sonido y compartir las ventajas y los beneficios que vamos a desarrollar ampliamente en la media hora o en 40 minutos o la hora que dure nuestra ponencia. ¿Sí? Cualquier consulta, estamos en el correo que va a estar ahí abajo para poder seguir dialogando en relación a cómo servir mejor a las personas a través de los congresos seminarios, foros que vamos haciendo en OCN. Adiós. Hasta pronto.